Trabajadores y extrabajadores de la planta General Motors de Silao continúan denunciando que el sindicato, a cargo de la mayor parte de los empleados, llamado Miguel Trujillo López, afiliado a la CTM junto con la empresa General Motors, están realizando ilegalidades en contra de sus empleados al restringirles descansos y salidas al baño y obligándolos a trabajar tiempos extras y días feriados. La empresa se limita a emitir comunicados en los que avisan a la gente que debe trabajar y si alguien no puede o se niega, arremeten contra él. Además, los empleados denuncian que la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de Guanajuato está protegiendo al sindicato y a la empresa, actuando en contra de los trabajadores. Con aviso de corrección, o en su caso, ya con los descansos. Ha pasado el caso de dos o tres compañeros que no han ido un tiempo extra, incluso los sancionaron, pero con dos días. Entonces, pues tampoco se vale. Claro. Señor Israel, una duda. ¿Esta situación es legal? O sea, no sé si estoy informado de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto es legal, hacer esto? Se supone que no es legal. Pero actualmente la Secretaría del Trabajo de Guanajuato tiene protegido a Teresa Medina y al sindicato Miguel Trujillo. De hecho, yo fui para ver el registro del sindicato y no estaban aptos, según ellos, para realizarlo aquí. Entonces, dicen, no, pues tienes que ir a México. Cuando se supone que Guanajuato es una de las diez entidades donde ya debió de entrar en vigor por la nueva reforma laboral y los consejos de conciliación y arbitraje. Simplemente me dicen que no están facultados ellos para realizar esos trámites. Quise poner la denuncia por el acoso laboral que se vive y pues tampoco. Es más que claro que están siendo ellos protegidos. Los trabajadores de General Motors y Lau no pueden ni ir al baño o comer con tranquilidad, pues la empresa utiliza diferentes técnicas para explotarlos al máximo, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas. Que no te dejen ir al baño cuando es una necesidad del cuerpo. Que no te dicen que no está en el contrato colectivo, pues digo, esa es una barbaridad. Entonces, se supone que si una persona necesita ir al baño, para eso está el E, para cubrirlo. Entonces, la misma gente cubre a las personas para irse al baño. Pero una persona hace dos operaciones en lo que esa persona va al baño. Entonces va, regresa y ya entra normal. Pero hasta por eso lo regañan. Pero cuando es la hora de comida, hay ocasiones que hasta tres personas recorren una parte de la línea. Para ellos, para la empresa no es malo que la gente se cubra cuando es conveniencia de la misma empresa. Porque horas de comida, hay veces que se va en la mitad de un grupo a comer y la otra mitad se queda cubrir. ¿Para qué? Para que esté corriendo la hora de comida. Lo mismo pasa en la hora del snack, cosa que se supone que no debe estar permitido. Pero pues estamos hablando que el sindicato, pues francamente, no está apoyando a la gente. Esta situación, cuando los se ponen a cubrirse y hacer esta suerte de doble labor o hasta triple labor, al mismo tiempo una sola persona, ¿pone en riesgo la integridad de los trabajadores? Pues en cierto modo sí, porque si una caída o algo, por estar presionado, ahora sí que por hacer las dos tareas. Algunos incluso se han acercado con derechos humanos, quienes simplemente se lavan las manos. Expuse mi caso ante derechos humanos. La licenciada que me atendió me dice que yo vaya a conciliación y arbitraje, que haga mi denuncia ya. Bueno, pues se supone que si uno va a derechos humanos es para que también tomen en cuenta eso. Y hagan una... Ahora sí que hagan un expediente de lo que se está viviendo. Claro, y se suponen ahí con que a nosotros no nos toca. Por último, el líder del grupo Generando Movimiento lanzó un mensaje de aliento a sus compañeros, invitándolos a no quedarse callados. Que la gente esté consciente que es un derecho la libertad sindical y que sí podemos hacer la denuncia. Ahora sí que necesitamos unirnos para vencer este tipo de corrupción que hay dentro de la empresa. Y el grupo Generando Movimiento seguimos en pie, en pie de lucha. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.